Me parece que como historia es irresponsable el revisionismo histórico kirchnerista, me parece que es irresponsable que simplifica la realidad, que muestra los buenos contra los malos, como les decía recién. Y bueno, desde el punto de vista icónico nos parece importante poder destacar otros símbolos. Ahora hay un límite con eso. Los símbolos nunca se pueden apartar mucho de la realidad actual, es decir, uno no puede cambiar la realidad de Salte, la historia de Salte y los aspectos que quiere transformar solamente desde el punto de vista simbólico. Y eso, si no hay un cambio real, un cambio profundo en las relaciones sociales, eso con el tiempo va abrevando en una lucha discursiva más que nada, que poco tiene que ver con la realidad, y no solo eso, sino que va degradando incluso el discurso y las luchas de fondo, porque si ahora uno dice que es antiimperialista... Pero yo tengo una pregunta consejera, ¿y qué tiene de malo que reconozcamos? A nuestro futuro y lo remarquemos en nuestro presente y lo recordemos a nuestro futuro, que somos herederos de un estilo de pensamiento y que somos herederos de una manera de ser. Resulta que en el tema turístico, en el tema cultural, nos jactamos de una tradición de la cual estamos empapados, pero cuando vamos a la cuestión icónica, arrenegamos de ella, nos molesta. Por eso digo... Es lo mismo que vamos a Italia y digamos que Víctor Manuel III, o Garibaldi, que han sido iconos contrarios y están en las plazas principales, los neguemos como hitos de la religión, o los saquemos a Napoleón Bonaparte, que es icónicamente una persona indiscutible en la historia de Francia, y es que Francia tiene 20 siglos antes que Napoleón Bonaparte, nosotros tenemos solamente 5 siglos, ellos tienen 20 siglos antes de Napoleón, sin embargo lo enaltecen, no por el sentido de la devoción al ícono o devoción icónica, sino porque, señores, esto es parte de nuestra historia y no la podemos negar. Si realmente queremos destacar la historia, se la tienen que estudiar rigurosamente, ya sea en las instituciones formales, los colegios, y también se tiene que estar impartida desde todos los ámbitos del Estado. ¿Y el Consejo Deliberante tiene que ser la caja de resonancia de eso o no? Eso es una cosa, ahora la monumentalidad es otra, la monumentalidad tiene que recoger... La monumentalidad creo que es la cereza de la torta, es decir, porque reconocemos el contenido, le ponemos el monumento. Ahora, yo le quiero decir una cosa, usted dice algo, tiene razón el concejal, que dice algo, que hay que estudiarla bien a la historia. En materia de Virreito, les lo invito porque lo conozco, un concejal muy estudioso y muy serio, a pesar que pensamos muy distinto en muchas cosas, vamos a estudiarlo del Virrey Toledo. ¿Qué se hace del Virrey Toledo? Se hace el mote del criminal porque mató a Tupac Amaru. No es todo el Consejo. Cuando dice el Consejo Deliberante está discutiendo el cambio del Virrey Toledo. No, es el interbloque oficialista que plantea estos niveles de debate y que ya desde el principio de año venimos debatiendo temas que la gente no los necesita para la vida cotidiana. Y hay muchos consejales, entre los cuales yo me incluyo, que no queremos estos temas en el debate, queremos los otros temas. Una terminal que va a Lerda, canales que están sucios, desmalizamientos que no se han hecho, industrias que están contaminando, cerámicas que se le burlan a la ciudad con el cumplimiento de las normas, edificios que han sido exceptuados y que hoy van a hacer salir a condonarse sus deudas. Es decir, un montón de cosas que hoy le preocupan al vecino y quiero aclarar, por lo menos unos 6 o 7 concejales de la oposición y voy a dar apellido, el concejal Zapata, Pérez Estrada, Medina, Dives, Tonini, estamos en otro nivel de discusión. Queremos los problemas de la ciudad, queremos las cosas, no por eso voy a decir que el concejal Borrelli no lo plantea, él también plantea temas de la ciudad. Ahora, discutir sobre el tema de la iconografía del Virrey Toledo. Si las vamos a discutir, las vamos a pelear en serio, a capa y a espada, porque yo no voy a negar mi pasado histórico, ni voy a negar los principios cristianos que empapan a la sociedad salteña.